Un padre mata a sus dos hijos y luego se suicida en Miami Lakes. ¿Busca un sitio para vender, comprar o alquilar? Diario Las Américas le ofrece el mejor. DLAClasificados.com Donde puede colocar su anuncio las 24 horas del día. Hoy es miércoles 9 de febrero, noticiero 90 segundos. La policía investiga un escalofriante suceso en Miami Lakes en el que un hombre mató a sus dos hijos y después se suicidó. Acorde con el informe policíaco, una menor de 12 años y un menor de 9 fueron asesinados a tiros por su padre. En el momento del trágico suceso, la exesposa del hombre no se encontraba en el lugar. Con su mirada colocada en el ámbito internacional, quizás los asesores no le hayan confirmado al presidente Joe Biden que se encuentra sentado sobre un hervidero en la Casa Blanca. Con índices de aprobación por debajo del 35%, los asesores del presidente buscan mostrar liderazgo y fuerza ante las elecciones legislativas de noviembre en un intento de reformar su imagen ante varias crisis. El Comité de Educación del Senado Estatal aprobó un proyecto de ley que restringiría las discusiones sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas primarias de Florida. La iniciativa del senador estatal republicano Joe Hardin, titulada Derechos de los Padres en la Educación, sigue siendo objeto de críticas provenientes de grupos que defienden a la comunidad LGBTQ+. La exportación de servicios de telecomunicaciones en la figura de Etexa es la segunda fuente importante de ingresos para el régimen cubano. A pesar del embargo comercial de Estados Unidos a Cuba, aprobado desde 1962, siempre ha existido una ventana legal para mejorar las comunicaciones de los cubanos en el exilio con sus familias, lo que ha representado ganancias millonarias para el régimen. The Dream US, el programa de éxito y acceso a la universidad más grande del país para jóvenes inmigrantes, ofreció hoy un recordatorio de que su ronda de becas para el año académico 2022-2023 está abierta a estudiantes inmigrantes del sur de Florida. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio o visite dlaclasificados.com Diario Las Américas, con 68 años a su servicio.